... ¡Bien! 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 ¡Bien, señor Jop! ¡Dónde se hace! ¡Dónde se hace! ¡Bien! ¡Bien, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Estamos teniendo el teléfono de salirlo! ¡Arra! ¡Arra! ¡No! ¡Arra, Bolivia! ¡Sueve el pejo! ¡Ven! ¡Esta nada! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señor europeo! No le dejes, no le dejes al pensar. Negros, se come todos los amados, negros. Vamos, vamos. Aquí arriba, aquí arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!